¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, gente. Yo soy Naida y estamos aquí en Overwatch, gente. Vale, estoy un poquito tocada otra vez, ya no tanto de la garganta. Ahora lo que se me nota es la nariz, por eso mi voz está un poco como si fuera nasal, pero ya la garganta, gente, ha sido el remedio casero de la bisabuela, ¿eh? Lo que me ha hecho ni medicamentos ni leches. ¿Ha sido el medicamento de la bisabuela? Bueno, el remedio casero... Creo que era tomillo. Uy, esta estaba empezando... Ah, vale. ¡Uuuh! Se acaba de desaparecer. Pero si esto, ¿qué es? Vale, me voy a venir por aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Socorrito, socorrito, 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 socorrito! ¡Socorrito, socorrito, socorrito, socorrito! ¡Iro! Se la... se la comió. Me la he comido yo. Vale, me voy por aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, mi cachis! Gente, esto es... esto es complicado, ¿eh? ¡No! ¡Que aguanto! ¡No, no, 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 no! ¡Socorrito, socorrito, socorrito! Así, así, así. Por aquí, por aquí. ¡No! Vale. Vale. No puedo pasar por aquí porque no lo han roto. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, gente, estoy! ¡No! ¡Mierda, se la he pasado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Socorro, socorro! ¡Aprovecho! ¡Uy! ¡La he sentido por la parte de detrás, gente! ¡Vamos a coger esta! ¡Vamos a ver! Tío, solamente hemos hecho una. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale! ¡Me han tirado una! ¡Una menos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hemos fallado! ¡Tío, tío, 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 tío! ¡No puedo! ¡No puedo, gente! ¡Uf! ¡No sé ni a cuántas bolas son! Pero me voy a venir aquí. Voy a venir así, como el que no quiere la cosa. Por aquí. ¡No! ¡Ven, cachis! No pasa nada, no pasa nada. Tengo una, tengo una más. ¡Ay, ay, 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 socorrito! Me voy a venir por aquí arriba. Mira, 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 esta, mira, esta, mira, esta. Mira, mira, esta, mira. ¡Ay! ¡Socorro! No pasa, no pasa nada. Venga, vamos. Venga, venga, que tengo el... Tío, no puedo. Ahora. O sea, caso. Dios, una. Vale. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale. Vale. ¡Puf! No sé ni cómo lo he hecho. Una menos. Una menos. Dios. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Socorrito! ¡Ay, por favor! Lo paso fatal, ¿eh? Lo paso muy, muy, muy mal. ¿Hay alguno por aquí? ¿Hay alguno por aquí? Vale. A ver. Una. No. Ni cachis. No te... Oye, he hecho siete. Gente, si lo llevo a saber, hago más con vosotros. ¿Vale? ¡Tarán! Tío, no me lo creo. He hecho siete. ¡Siete, gente! Bueno, por supuesto, no hemos hecho... A ver... Ahí. No hemos hecho todas. Bueno, nos hemos quedado la sexta. He llegado a quedarme en este juego... La... La tercera. Fijaos. A ver, ¿hacemos otra partida? Venga, vamos a hacer otra partida y así conseguimos. Y así os enseño también quién es. ¿Qué modo? ¿Quién es? ¿No? ¿Qué modo? Estoy jugando la pelea de... De bolas de nieve a muerte, ¿vale? Eh... Ya sabéis que... Que esto de Invernalia está hasta el 9 de Enero. Quedan 13 días. Y bueno, gente. Ya sabéis que esto está... Los tickets ya están hasta... Hasta el día 16. Es que está esto aquí y está fatal. Bueno, no sé si habéis visto los vídeos anteriores. Pero ya tengo ya... La skin. Creo que me voy a ir más primeramente por las skins. Y si después puedo dar algún cosmético me iré a por el cosmético. Pero yo creo que eso. Es que incluso la jugada destacada me gusta. Pero creo que tengo mejores. Así que he comprado también esta. Y vamos a ver qué tal. Y ahora la duda es... Tengo dos recolors. O tengo este recolor. Que... Que... Que tengo... Este es Reinhard. Que... Bueno, este es de 160. Que... A ver... Es cartón. Cartón de cumpleaños. Y después tenemos el pijama de nuestra querida Hilari. Sinceramente. Creo que utilizo más a Hilari. Que incluso a Reinhard. A ver... Reinhard me gusta el personaje. Eh... Sí que sé más o menos llevarlo. Pero no lo utilizo tanto. Así que... Creo que sería más opcional. Vale. Mira, ya que estamos aquí solitas. Vamos a aprovechar. Vale. Hay por aquí una. ¡Hola! No me lo puedo creer. Vamos a ver. Vamos a ver. En serio. Que ya hay una de cinco. Esta partida tiene que estar comenzada. ¿Por qué? ¡Oh! Ni yo me lo creo. Estoy... Estoy sintiendo a la gente... Por aquí... ¡Epa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Socorrito! Vale Una menos Una por ahí, por favor, necesito un poquito Un poquito de tranquilidad Vale, tengo tres Vale, voy a venir por aquí Creo que están por arriba Otra menos Pongo aquí esto Y me vengo por aquí Ay, 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 ay Oh, tío, ¿en serio? Ay, adiós Vale, me la he comido Me la he comido con patatas fritas Por si acaso Ostras Vale No Yo quería el Ah Me cago en todo Me la ha quitado Me ha quitado la ulti Y aún encima me ha dado a mí Yo le he pasado por encima Qué rabia me da cuando pasa eso Vale, me voy a venir por aquí A ver Vamos por aquí Tengo las tres bolas Y ahora Y ahora me voy Ahí está What? Espérate, ¿no? ¡Hala! ¡Qué gratuito! Ahora he hecho seis GG ¡Eh! ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! Me ha tocado con el mismo A ver, a ver J Me ha tocado con el mismo A ver, el otro es Este Oye Bueno, pues, gente Dos partidas hemos hecho Vale A ver, no está mal Yo os lo digo Yo soy fatal, ¿eh? Yo me pongo muy nerviosa Y no No doy una Vale, hemos completado este ya Ok, a ver Me quedan sirvias Para que se complete esto Y esto sí que lo hacemos De hecho Creo que este va a ser El último vídeo De Invernalia En estos momentos Porque creo que ya habré hecho Todos los modos A ver Y ahora Lo que Lo que queda Va a ser El último día Va a ser Eh... El día 31 Va a ser una partida Creo que con Lucio Creo que esa ya la tengo grabada Eh... Gente El día 31 Es el último El... Perdón Es el último día Del año 2023 Y bueno Hasta... Digamos que Hasta el día Digamos que el día 6 Es el día de los reyes magos Pues el día 8 Ya no voy Ya vamos a terminar Con Invernalia De hecho Invernalia termina El día 9 Bueno, sí Se puede decir Que nosotros también Hasta el día 9 Así que Quiero que me digáis También Porque ahora vamos A compaginar Con partidas normales Eh... Noticias Eh... Si sale algo De... De Overwatch Alguna noticia Pues la sacaremos Hasta aquí Lo diremos También lo diré Por... Por Twitter Gente Twitter Siempre pongo antes Incluso que por el canal Las noticias Porque yo sigo La cuenta de Overwatch También sigo Mis comentarios Y... Y pongo La noticia Antes Incluso que La pestaña De comunidad Así que Me podéis seguir Ahora Gente Si queréis Verme En algún Modo De... Que os haya gustado Y queréis verme Un poquito más Jugar Eh... Me lo podéis decir Porque por ejemplo Ahora acabamos De hacer este Pero si Que os gusta También que haga Por ejemplo El de la caza Del yeti Que haga Con... Justamente Que me persiga A mi la gente Eh... Siendo el yeti En vez de Siendo cazadora Pues me lo decís En los comentarios Tante Y traeré El vídeo Incluso Antes Que... Que otro Que otro modo Sabes Por ejemplo Me decís Me gusta Me gusta este Prefiero Verte otra vez Jugar Como el yeti A ver como Como huyes De todas Las meis Pues Naida Me gusta mucho Justamente Uy Perdón Que no quiero ponérmelo ahora El 4x4 Que... Que ibas en equipo Con... Contra los otros Y elegisteis Varios personajes A ver Como te va Esta vez Sabe Incluso Naida En este personaje En esta partida De congelación fatal Eh... Juega este personaje Por ejemplo Si yo no he tocado Mucho Hamsu Y queréis que haga Una confrontación Una de las De las veces Que haga Que utilice este personaje Dejármelo también En los comentarios Y también lo haré ¿Vale? Vamos a hacer así Un poquito Más Lo que sí que gente A ver Os digo una cosa Estoy en la tienda ¿Por qué? Porque están Ya sabéis Que está todo Ahora mismo Solamente Tengo Esta Tengo la skin De hecho Os la voy a enseñar En lo de los héroes Tengo la skin Me la he comprado Por ahora Es la única Que me he comprado De todos Creo que Incluso Me voy a comprar El De esta De Winston Que Winston Si que lo Utilizo bastante Y a lo mejor Incluso Hasta me compro El Yeti Yo lo digo Ahí Así que gente Ay por Dios Me está dando Ahora Un ataque De tos Me despido De todos Vosotros Espera que me haga agua Que si no Ni termino El vídeo Por Dios Me despido De todos Vosotros De dar Muchísimas Gracias Feliz Año Nuevo De verdad Que Bueno Que os traigan Cosita Los Reyes Magos A ver Me estoy despidiendo Porque es el vídeo Pero sabéis Que vais a tener Vídeos Incluso El día 1 De enero Vale Simplemente Que estoy despidiendo El vídeo Y quiero que paséis Buen año Porque ahora Ya están todos Los vídeos grabados De Overwatch De este año Y ya Lo que grabé A partir de aquí Ya va a ser El año nuevo Así que Espero vuestros comentarios Y quiero que me digáis Algún modo de juego De Invernalia Que podemos jugar Y decirme Si habéis comprado Ya alguna skin Yo ya sabéis He comprado Star 2 Y a ver Que tal Gente Así que me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Feliz año nuevo Gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!